¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy va a ser un video especial, hoy no vamos a hablar de videojuegos. Hoy les voy a hablar de Volver al Futuro, que es una película escrita y dirigida por Robert Zemeckis y producida por Steven Spielberg. Estoy un 99% seguro que estos datos los desconocían, casi que se los podría jurar a apostar y poner por escrito. Y pues bueno, vamos a comenzar. El primero. ¿Podrían ustedes imaginar una película donde Marty McFly no fuera Michael J. Fox? ¿Ustedes se han preguntado, se han dicho, ay, ¿cómo sería si estuviera en alguno de sus actores favoritos? Pues bueno, les comento. Aquí pasó algo similar a lo que en otro video les había mencionado respecto a Mi Pobre Angelito con Macaulay Culkin. La intención o la idea es que Michael J. Fox actuara como protagónico del papel. Sin embargo, en ese tiempo Michael J. Fox estaba súper ocupado grabando en Redos de Familia y pues no podía actuar. Entonces se hizo un casting. En este casting hubo gente muy importante como Johnny Depp, Ben Stiller y por supuesto Eric Stoltz. Este último, de hecho, fue el que se quedó con el papel protagónico de Marty McFly. Estos me van a preguntar, oye, si él es el que quedó como protagónico, ¿qué rayos pasó? Bueno, de eso hablaremos más adelante. ¿Podrías visualizar ahora a un Emmett Brown diferente a Christopher Lloyd? Bueno, pues esto estuvo muchísimo más complicado que con Marty McFly porque sí es un descarte de gente impresionante, de gente pues que ya tenía renombre, que ya tenía algunas películas, participaciones en teatro y demás y pues se conocían. O sea, hubo muchísima gente. Por decirte algunos nombres, Mandy Patinkin, Danny DeVito, John Arthur Lightgo, Steve Martin, Michael Keaton, Robin Williams, Donald Sutherland e incluso el mismísimo Eddie Murphy. Bueno, siguió el casting y digo, solamente para que se den una idea de la cantidad de gente que había. Se hace un descarte. Y ya como finalistas quedaron Jen Hackman, Harold Ramis, James Woods, John Cleese, David Dux, Ron Silver, Jeff Goldham y por último Christopher Lloyd. Siendo este el que quedó con el papel. Pero si eso no te es suficiente te voy a decir que Christopher Lloyd, ojo con esto, leyó el papel. Obviamente le dan un borrador y sin haberse comprometido a nada lo lee y lo tiró a la basura. Tal y como me están escuchando, lo desechó, dijo, no, esto qué, no, esto es una broma. Estaba molestísimo, llamó a su agente y le dijo que nada, que no iba a agarrar ni más y que ahí se veía. Está muy molesto porque no sabía si había estado bien haber dejado Nueva York porque ya estaba teniendo papeles recurrentes en el teatro. Pero todos tenemos un Pepe Grillo en casa. Y en este caso esa persona que le hablaba la razón y le decía no pienses con el estómago, era su esposa. Ella le recordó la máxima frase que él traía que era no dejar pasar ninguna oportunidad. Christopher le llama a su agente, le dice pues bueno vamos a reunirnos. Christopher conoce a Robert Zemeckis, le hacen como que buena química, como que dice bueno va, está bien. Ya no se lo piensa tanto y agarra el papel afortunadamente para él y para nosotros porque disfrutamos. Es su interpretación y esa buena sinergia que tuvo con Michael J. Fox. Sé lo que vas a decir hijo y tienes razón, tienes razón. Ya sé que me van a decir, oye Eric se quedó con el protagónico de Marty y entonces por qué Michael J. Fox aparece en la película. Bueno, el protagónico se lo quedó Eric, hasta ahí estamos todo bien. Hubo problemas con Eric Stoltz desde que se firmó el contrato porque comentó varias exigencias. Que ya desde antes de que empezara el rodaje ya habíamos empezado con cosas. Dentro de sus exigencias como buen actor de método que se considera, pues decía que mientras estaban haciendo las grabaciones, ya sea que grabaran o no, pero mientras estaban en set. Que tenían que llamarlo Marty, así Marty para todos lados. Y si le decías a Eric pues no volteaba, no contestaba. ¿Por qué? Pues porque tenías que decirle Marty. Bueno, hasta ahí pues va. Dentro de los problemas que hubo es que también tenía confrontaciones con sus compañeros de reparto. Una ocasión fue como muy sonada porque cuando están grabando la escena en la que Marty se enfrenta a Biff, resulta que Eric realmente golpeó a Tom Wilson puñetazo en la mandíbula. Que no sé cuánto tiempo lo había dejado viendo estrellitas, pero fue tan así. Tom le dijo, oye pues relájate, ¿no? Digo, de manera educada, adecuáte. Oye, te pasaste de rosca. Entonces, con Eric no funcionó eso, no funcionó. Siguió empujándolo muy enérgicamente, muy en el papel. Y aunque las cosas como iban parecieran que eran suficientes para echar a Eric de las grabaciones, pues ese no fue el motivo por el que se fue. Porque además de todo, también llegaba tarde. Así es. Llegaba tarde, esto no es exclusivo de él durante las grabaciones, no fue el único que llegaba tarde. Pero pues ya le estaba llenando a todo el mundo el buche de piedritas. Pero el motivo, o uno de los motivos principales por los que se fue, fue cuando estaban revisando las tomas de las grabaciones que tenían. Pareciera que Eric estaba en una película distinta. Entonces las revisaron y dijeron, no, este men como que algo tiene. Y decidieron sacar. Después de 28 días de rodaje. Y entonces me dirán, oye, y bueno, se expone que Michael J. Fox está muy ocupado. Así es, pero mientras se dieron 28 días de rodaje, también en redos de familia. Hubo por ahí algunos problemas para poder seguir con la secuencia y demás. Y mientras veían como desatoraban sus problemas, pues convencieron a Michael J. Fox de ir a grabar. Que lo hizo en tiempo récord como todo un profesional. Volver al futuro no fue planeado como trilogía. Cuando Robert S. M. X escribió Volver al futuro, solamente había planeado hacer una película. Pero pues el estudio dijo, ni madre, de aquí como que sacamos lana, ¿no? Aquí como que hay. Y empiezan a ver como sacar secuelas. Entonces Robert dijo, ah, chica, pues si esto va a dejar de comer para todos, pues yo también quiero seguir comiendo. Entonces estoy yo involucrado en el tema. Hay dos actores que solamente se cruzan una vez durante toda la trilogía de las películas. A pesar de que Leah Thompson, alias Lorraine, aparece a lo largo y a lo ancho de todas las películas. Solamente se cruza una vez con Christopher Lloyd. Cuando Lorraine va a buscar a Marty a casa de su tío Brown. Ahí es. Como bien sabemos, en todas las películas hay creatividad que de pronto pone a los actores, que improvisan. Hay incluso accidentes que deciden que se queden. ¿Por qué? Porque a veces incluso está mejor eso. Volver al futuro no fue la excepción. Y una de las cosas más bonitas que hay es la creatividad que tiene Tom Wilson, Biff Tannen. Porque algunas frases fueron propias de su creatividad o algunas acciones. Por ejemplo, cuando llama Soquete a Marty o cuando le dice ¡Hola! ¡Hola! Hay alguien en casa que le golpea la frente. Eso fue de su creatividad. Entre otras cosas fueron de las aportaciones que tuvo Tom hacia la película. El personaje de Jennifer fue interpretado por tres mujeres diferentes. La primera, que no la vieron ustedes, que es Melora Harding. Y dirán, ¿y si no la vi cómo es que fue interpretada por tres mujeres diferentes? Estoy seguro de que ahorita tu sentido común ya te dijo. ¿Qué pasó? Claro, cuando cambian al protagónico de Marty, sin querer embarraron a Melora Harding y pues también le tocó. También la sacaron de la grabación y se trajeron a Claudia Wells, misma que aparece en Volver al Futuro 1. Sin embargo, para Volver al Futuro 2, no lo soñaste, así es, ¿te diste cuenta? La cambiaron, no es Claudia Wells, es Elizabeth Shue, la que aparece en Volver al Futuro 2 con un poquito de más participación. De verdad ahorcaron a Michael J. Fox. En la escena en la que Tannen cuelga a Marty, lo estaban ahorcando de verdad. De hecho, fue tan grave el asunto que Michael J. Fox perdió por un breve periodo de tiempo. Perdió el conocimiento, no se podía. Afortunadamente todo fue un susto, se terminó el rodaje bien y pues ahí hay más participaciones de él en el cine. Pero nos llevamos un susto de los buenos. Hubo problemas con Crispin Glover porque el señor también llegaba tarde, se cambiaba el peinado y no le avisaba a la producción, así de última hora. El señor tenía una forma de ver a George McFly y no le gustaba como le estaban llevando producción y dirección y demás. Y pues simple y sencillamente les hizo la vida de cuadritos con o sin querer. Estos señores pues deciden terminar la película 1 con su participación, pero para las secuelas ya no tiene el mismo peso. Y de hecho en las secuelas no aparece Chris Pink Glover en imagen, aparece un doble. Obviamente esto lo enfureció y me van a decir, oye pues ¿qué pasó? ¿ahí qué procede? Bueno, el señor fue a demandar por la módica y cínica cantidad de un millón de dólares. Obviamente pues esto me van a decir, ¿ahí a poco si procede? Pues casi procedió al 100%. Terminaron llegando a un acuerdo en el cual lo cerraron con 760 mil dólares. Espero les haya gustado este video. Si tienen más información o datos curiosos que valga la pena mencionar, déjenmelo en los comentarios para leerlos. Y no olviden darle like, compartir y suscribirse para ver más videos. Y si quieres que escribas sobre tu película favorita, solamente ponme el título y quien sabe, el próximo video podría ser de tu película.